¿Qué pasa diligentes? ¿Cómo estamos? Tenemos hoy un vídeo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados porque bueno, esto no es un vídeo de viajes pero es algo bastante curioso e interesante que tenía ganas de grabar Resulta que hace una semana estuvo aquí visitando Alicante un primo mío que tengo en México y nos enseñó que se había hecho un test de ADN Un test de ADN que te dice tu procedencia, de dónde procedes Salía pues ibérico, no sé, por decir 60% Entonces bueno, aquí tenemos este No me pagan desafortunadamente, he elegido este porque es justo el que hizo mi primo Entonces es del que me fío Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer todo el procedimiento Y luego en 3-5 semanas, que es cuando recibes los resultados Pues lo veremos aquí, reaccionaremos en directo Está esta cajita donde te pone una dirección Parece que hay que registrarse El sobre para enviarlo Esto se envía a Alemania Vale, pues vamos a ello, ¿no? Tenemos aquí este palo Recuerdo el de las pruebas COVID Se metían por la nariz Pero bueno, esto es por la boca Eso que está, un minuto Voy a poner aquí un temporizador de un minuto Y nada Ahí está Pues nada, ahora está este tubito Que tiene un líquido Y hay que abrirlo Meter el palito Con la punta boca abajo Una vez toque al fondo Romperlo Bien Y cerrarlo Ahora meterlo aquí Bien protegido Y ahora esto, pues no Se mete aquí Cerrarlo Y esto enviarlo Y entre 5 semanas, pues Darán los resultados Estamos ahora mismo a 13 de septiembre Seguramente cuando yo reciba los resultados Estaré de viaje Mi segundo viaje por los Balcanes Y yo esto quiero reaccionar Justo cuando estoy viendo los resultados Entonces Da igual Me esperaré Esperaré a volver para grabarlo Así que nada Nos vemos dentro de un mes Más de un mes todavía Bueno, diligentes Ha pasado ya un mesecito Estamos al día 16 de octubre Acabo de llegar de mi viaje por los Balcanes Llegué ayer Y los resultados los recibí hace dos días Voy a ver esto Tengo ya aquí todo preparado Le doy click Y esto me lleva como a una presentación Por lo que he podido ver Gente que lo ha hecho antes En vídeos en YouTube Y va bastante rapidito Así que En cuanto yo le dé Eso va a ir Vamos primero con los resultados generales Y luego ya vamos viendo detallitos Y cosas interesantes Pero Lo primero es ver Qué porcentaje tengo De cada región De cada etnia De lo que sea A ver si nos llevamos sorpresas Vamos para allá Dios, muy ibérico 65% ibérico Europeo del norte y del oeste A ver si hay que ir sorpresa Dios 100% europeo Dios Joder Vamos Estaba nervioso 100% europeo chavales como os quedáis vamos a ver un poco esto todo europa chavales increíble ibérico 65% españa asturias número uno como no ninguna sorpresa españoles en cuba y canarias con muchos esturianos que emigraron galicia pues bueno ninguna sorpresa europeo del norte y del oeste esto es un porrazo bastante grande la población del norte y del oeste de europa incluye principalmente a personas alemanas francesas por ahí se palma un poco y holandesas esta región ha recibido la influencia de acontecimientos históricos significativos incluyendo la formación de la iglesia católica no soy un católico cien por cien italiano hermano italiano hermano en un mesecito que justo me voy de viaje a mirar un fin de semana con mi fratelli italianos voy a ir allí voy a enseñar el test de círselo italiano hermanos días tengo cero balcánico eh aunque bueno esta parte italiana como también tiene influencia en croacia lo mismo tengo ahí algún primo croata e incluso ahí esta parte de bosnia vamos está que esto hace nada ahí a ver qué más opciones hay por aquí coincidencias de adn a mi putísimo padre coincidencia parentesco probable padre mi primo de méxico justo primo tercero pone y luego aquí peña y quien será este de francia el winga triantos de bélgica de reino unido edad 90 o más esto es un porrazo increíble no eeuu estados unidos mira mira puedes ver hasta los países estados unidos el que más a ver también será donde más han hecho pruebas pues claro esto también coincidencias con la base de datos que ellos tienen esto no es 100% fiable porque trabaja una base de datos que sí que es bastante grande y también con la gente pues que se ha hecho este test ya habrá muchos en eeuu pero bueno que es bastante fiable porque la base de datos por lo que he leído bastante grande que me unido un montón méxico a ver paisas random polonia hungría eslovaquia gana como que gana ana carolina mendez usier gana prima quinta ucrania ana samayeva esto es una locura rusia pavel borsev primo quinto bajo nivel de confianza nos ha jodido este le puedo mandar un mensaje tengo curiosidad hey bro si voy a rusia me deja así una habitación voy a poner hello una carita feliz a ver qué pasa bueno diligentes esto termina aquí un vídeo así curioso va a hacer algo diferente tampoco vamos a indagar aquí mucho más lo importante 100% europeo a partir de ahora pues seguiremos con los vídeos de viajes dentro de muy poco pues empezamos con eslovenia croacia pipipipi sin parar así que nada diligentes estad atentos a estos vídeos suscribíos deja el like y todas las diligencias nos vemos muy 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 pronto no tiene gente es de partida europea